El Salvador Canta Live Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar La latanera preciosa y orgullosa No permite la que harán consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina y nos mira sin vernos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor A latanera preciosa y orgullosa No permite la que harán consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor La latanera preciosa y orgullosa No permite la que harán consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él